Hola chicas, espero se encuentren muy bien y bueno hoy les traigo un tag que es el tag de esto o lo otro y fui nominada por mi amiga Yari, les voy a dejar su canal aquí abajito para que pasen a visitarla y bueno este tag también lo hice en colaboración con tres chicas más y es Marce del canal Entre Ellas Dos Sandra también del canal Entre Ellas Dos y Mariana Keepers, les voy a dejar sus links aquí abajito para que vayan a ver sus tags de cada una de ellas y les brinden su apoyo, se suscriban a su canal si les gustó igual que a mi canal y bueno Bueno vamos a comenzar con las preguntas y la primera es hablando sobre maquillaje y la primera pregunta dice ¿Qué prefieres? ¿Rubor o bronceador? Yo prefiero bronceador Dice labial o gloss, yo prefiero labial y si es mate, mucho mejor Después dice delineador o máscara para pestañas y yo prefiero máscara para pestañas, definitivamente Base de corrector o maquillaje, corrector, yo prefiero corrector Sombras neutras o sombras de color, yo prefiero neutras, me encantan, si se fijan, bueno ustedes ya saben siempre en mis maquillajes las sombras son en colores neutros, así que neutros Sombras compactas o pigmentos compactas Pinceles o esponjas Pinceles pero bueno, si es para aplicar la base, prefiero la esponja Ahora vamos con las uñas Esmalte opi o chinaglaze, chinaglaze prefiero Uñas largas o cortas Largas pero tampoco exageradamente Perdón, ahorita no me las he pintado pero Uñas largas Naturales o acrílicas Las dos me gustan pero por lo regular siempre mis uñas son naturales Colores llamativos u oscuros Depende de la temporada, yo me gusta de todo Las uso oscuras o llamativas, depende Lo que esté de moda, no sé, pero sí me gusta Decoradas o sencillas Me encantan las uñas decoradas Aunque yo siempre las traigo muy sencillas porque no me duran Vamos ahora con el cuerpo Perfume o body splash Prefiero los splash Crema líquida o sólida Yo prefiero la crema líquida Gel de baño o jabón Gel de baño, definitivamente Ahora vamos con moda Jeans o pantalón de vestir Yo prefiero Los pantalón Definitivamente Vestido o falda Vestido Rayas o cuadros Rayas Bufanda o gorros La verdad es que las dos cosas me encantan Pero si tengo que escoger me iría por los gorros Collar o pulseras Collar, definitivamente Tacones o zapato plano Tacones Botas vaqueras o equitación Las dos me encantan Pero si tengo que escoger uno Me voy por las de equitación Sudaderas o blazer Blazer Sara o H&M Sara Charlotte Russe o Forever 21 Forever 21 Definitivamente El cabello Rizado o liso Liso Chongo o colita Chongo Para mi chongo Justo traigo un chongo De hecho no me peiné Este Cabello largo O corto Me encanta el cabello largo Sprite o gel El spray Claro o oscuro Oscuro Definitivamente Fleco o sin fleco Me encanta el fleco Pero a mi no me queda Entonces Sin fleco Preguntas así como de diferentes temas Y bueno dice Que prefieres Verano o invierno Verano Chocolate o vainilla Vainilla Café o té Té Dulce o salado Dulce Vino o cerveza Vino Y bueno chicas Estas son todas las preguntas Este fue todo el tag Este Espero que les haya gustado Que me hayan conocido un poquito más Muchas gracias a Yari Por haberme nominado Para este tag Me encantó hacerlo Se me hizo muy divertido Contestar estas preguntas Y bueno ahora si me despido Y nos vemos en un próximo video Bye 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 ¡Bye!